¿Usted está listo para ver esto? Mi gente, bienvenido en un video más a nuestro canal InviertenRD by MJ. Hoy estoy muy contento. Hoy estamos dos días antes de terminar el año. Y como nosotros no nos paramos, nosotros tenemos que seguir. Nosotros ahora nos encontramos en la avenida Núñez de Cáceres, que es una avenida que cruza el Millón, una avenida que cruza los Restauradores, una avenida que cruza los Prados, la Castellana. Y luego de la 27 vamos al sector, a uno de los sectores principales, luego que usted cruza la 27 y es a mano izquierda, Bellavista Norte. Hoy quiero presentarle una opción ideal para las familias grandes. Tenemos un apartamento allí con balcón tipo terraza, nuevo, oye, nuevo a estrenar, con balcón y área social. Así que quédese hasta el final para que usted vea esa opción ideal para usted y su familia, sea que usted vive aquí en República Dominicana o sea que usted está en el extranjero. Recuerde suscribirse, darle like y compartir este contenido con alguien. Esto es InviertenRD by MJ y vamos arriba. Quédese hasta el final. Esto es un apartamento que tiene todos los comercios cerca. Está cerca de Downtown, dígase a menos de dos minutos. Mire el Nacional que usted ve aquí a mano izquierda. Tenemos cines, tenemos el supermercado Carrefour, tenemos Bravo, tenemos La Sirena, tenemos Ignacio. Nosotros tenemos un proyecto, mostramos dos proyectos por esta zona de Bellavista. Así que se lo voy a dejar aquí a mano derecha para que usted pueda ver los dos proyectos que mostramos. Uno en construcción y otro totalmente listo. Recuerde que estamos en una temporada de Navidad. Es muy probable que, muy probable no, nos vamos a encontrar con un poquito de tránsito. Así que disfrute el trayecto y recuerde que esto es InviertenRD. Suscríbase, dele like y comparta. Quédese hasta el final. Mi gente, acabamos de cruzar la 27 de febrero. Entonces aquí estamos en la Nuña de Cáceres todavía. Luego de la 27 estamos llegando allá al fondo. Ese edificio que usted ve ahí, eso es Downtown Center. Entonces, pudiésemos doblar por aquí. Pudiésemos doblar por aquí. Bueno, vamos a doblar por aquí. No vamos a llegar a la Rómulo Betancourt, que es mucho más fácil. Vamos a doblar aquí. Es que es una calle, creo que se llama Camila Enríquez. Creo que sí que se llama esta calle Camila Enríquez. Entonces esto es un proyecto que están haciendo. Ya está prácticamente vendido. Así que miren la zona, qué bonita es. A mí me encanta, señor, esta zona. Una zona bien tranquila. Óigame a mí, óigame a mí. Bien tranquila. Muy tranquila. Esta es una zona totalmente que ya no... Las pocas casas que quedan ya... Ya en los próximos años ya serán construidas y ya no habrá más tantas construcciones. Es una zona que está muy bien establecida. Entonces, aquí doblamos y en la próxima esquina, en la próxima esquina, doblamos a mano derecha. Si usted sigue derecho, pues llega a la Rómulo Betancourt. Por eso, para no hacer la vuelta en U, mejor doblamos aquí. Doblamos aquí y le muestro en breve el proyecto. Vamos arriba. Ok, acabamos de salir del ascensor. Estamos en el área común. Tenemos dos apartamentos por piso en este nivel. Hay algunos que tienen tres apartamentos por nivel y hay otros que tienen dos apartamentos por nivel. Entonces, nos encontramos en el tercer nivel. Acompáñeme para que usted vea el apartamento. Son buenas terminaciones. Esto es Andiroba. Son pisos en porcelanato. Y acompáñeme para que usted vea la propiedad. Entonces, esto que usted vea aquí, tenemos lo que es el área del comedor de este lado y tenemos lo que es el área de la sala. Entonces, venga para que usted vea. Aquí tenemos lo que es el baño de visita. Adelante, muéstralo. Baño de visita. Entonces, aquí tenemos lo que es la cocina. La cocina tiene su topo en granito. Recuerde que esto es un apartamento totalmente nuevo. Usted puede aquí poner su silla. Puede ser dos o tres. Las mujeres que están ahí viendo, pues pueden poner un poquito su mente a decorar. Entonces, esto que tenemos aquí al frente es un closet de ropa blanca. Venga para que yo personalmente no lo usaría quizá como ropa, ropa, closet de ropa blanca, sino que yo le pondría unos pequeños organizers y lo tendría para tener vajillas y demás. Ya que eso está en el área de la sala. Entonces, venga, vamos a dejar lo que es el balcón en último lugar. Esto es como tipo de expensa. Aquí usted pondría lo que es la nevera y el tema de lo que es la estufa. Venga para acá. Tenemos área de lavado y aquí tenemos el cuarto de servicio. Venga, por favor, pase para que vea. Cuarto de servicio con su baño. Entonces, seguimos. Aquí usted puede poner lavadora y secadora una encima de la otra. Quiero que usted se fije, mire las terminaciones que tiene, mire los acabados. Qué bonito. Me gusta hasta los tomas corrientes, lo bonito que están. Entonces, vamos ahora a lo que son las habitaciones. Vamos a la habitación secundaria que está de este lado y la habitación principal que está de este lado. Acompáñenme. Aquí si usted tiene esto, si le se le podríamos decir closet de ropa blanca. Mire qué closet. Venga a ver, venga a ver. Mire qué closet. Eso parece casi un walk-in closet. Mire lo ancho, la profundidad que tiene el closet, que muchas veces los closets de ropa blanca son como un poquito estrechos. Entonces, aquí tenemos otra puerta del mismo closet. Entonces, venga, venga a esta habitación. Tenemos walk-in closet. Por favor, por favor, entre aquí para que lo vea. Tenemos. Esta habitación completa. Miren lo iluminada que está. Y aquí usted tiene su baño. Así que por favor, muéstrele el baño. Excelente. Entonces, vamos ahora a la otra habitación. Tenemos igual una habitación amplia con su walk-in closet aquí. Muéstrele, por favor. Y tenemos baño aquí. Con su mampara y todo. Seguimos. Vamos a ir ahora a lo que es la habitación principal. Algo importante que le decía mientras veníamos para acá. Recuerde que está a dos minutos de downtown center. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Es un apartamento que está muy bien distribuido. Algo que me gusta es esto. Ok, entonces aquí tenemos lo que es la habitación principal. La habitación principal tiene su closet aquí. Usted puede entrar para que lo vea. Y aquí entonces tiene lo que es el baño. Déjame ver si hay luz para que así usted lo pueda ver mucho mejor. Bueno, no hay luz. Entonces, ¿cuál es el único detallito? Venga por acá. Vamos a ver el balcón y ahí conversamos algo. Mire, este es el balcón. Yo le voy a estar mostrando mientras vayamos hablando los espacios que hemos recorrido. Le voy a mostrar lo que es el tema de las tomas profesionales para que usted lo pueda apreciar mucho mejor. ¿Cuál es el único detallito que yo arreglaría de este apartamento? Porque no todo es bueno, ¿verdad? El único detallito que yo arreglaría de este apartamento sería en la habitación principal. No sé si usted se pudo verificar que la habitación principal solamente tiene una sola ventilación. La habitación se es fresca porque las ventanas, no sé si usted lo ha notado en el video, son bastante amplias. Ahora bien, no tiene mucha luz. Entonces, yo lo que haría es que le hiciera un trabajo en el techo para poner luces económicas, LED, que no consumen mucho. Y usted pondría esa habitación principal chulísima. Así que eso yo se lo dejo a usted a su imaginación. Le estoy dando ese detalle porque no simplemente le puedo hablar de lo bueno. También tengo que hablarle de quizás los contras. Después, este apartamento está perfecto. Tiene buen metraje, tiene buen precio, está muy bien ubicado y la mejor marca es nuevo. Así que vamos a ir a las últimas dos partes que nos hacen falta. Nos hace falta el área social y el área de los parqueos. Así que quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Esto es InviertenRD by MJ. Y vamos arriba. ¿Usted está listo para ver esto? Venga a verlo. Tenemos esta área, que es una área para el esparcimiento con su aire aquí. Tenemos esto, es un apartamento que está aquí. Entonces tenemos lo que es el gimnasio. Es un gimnasio con lo necesario para usted poder trabajar. Venga a verlo. Mire qué bonito. Aquí tenemos las pesas suficientes. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Ok. A ver si me pongo fuerte, ¿verdad? Así que señores, vamos arriba. Vengan al área del Picuzzi. Usted me dirá, esa terraza, esa terraza es privada. Entonces. Aquí tenemos un baño. Para el área social. Mire qué bonito. Y aquí tenemos. Ok, la terraza común. Con esta sí, es terraza común. Aquí tenemos el Picuzzi. Aquí tenemos esa área para que usted pueda lavar los platos y demás. Y de esta área, en esta área, entonces tenemos el barbecue. Venga a ver. Para que usted vea que lo que tenemos ahora lo tenemos tapado. Y mire entonces la vista de esta área. Aquí usted puede ver el área del mar. Hay algunas torres, pero se puede ver. Por lo menos usted entra aquí y uno se siente como en una zona de esparcimiento. Así que vamos a hablar algo. Venga, por favor, acérquese. Antes de terminar, vamos a recapitular lo que hemos visto. Vimos que en el tercer nivel tenemos el apartamento. Es un apartamento con tres habitaciones. Cada una con su baño más baño de visita. Cada habitación tiene su boca incluso como usted lo ha visto. Entonces usted me dirá cuál es el metraje del apartamento. Son 151 metros netos. Usted cuando venga a verlo se va a dar cuenta que la percepción que uno tiene cuando entra al apartamento es como si fuese más más amplio. Porque al tener una muy buena distribución en el área de la sala que está bastante amplia y eso permite que haya una ambientación, un movimiento del aire mucho y sea bueno. Y eso mantiene como el área de la sala y el comedor bastante fresco. Hay diferentes áreas de ventilaciones y eso permite que sea espectacular el apartamento. Entonces quería mostrarle lo que era el área social. El precio del apartamento es 240 mil 500 dólares. 240 mil 500 dólares. Así que contáctenos ya. Recuerde que esto es Invierte en RD. Y estamos aquí para hacer mejores inversiones.